Buenas tardes, bienvenidos al cuarto encuentro de la serie titulada Deudas y finanzas post-COVID. Soy Armando Betancourt, of counsel de la firma Kepprier Cards, y seré el moderador de esta mesa redonda encuentro que durará aproximadamente una hora y treinta minutos. El título de este evento es Desafíos y oportunidades en el contexto actual post-pandemia. La verdad que es un nombre bastante explicativo de lo que vamos a tratar en este rato, en el que compartiremos con los expertos que ahora presentaré, respuestas a preguntas tales como desafíos y oportunidades que se nos presenta la situación actual en el mundo en materia de insolvencia de empresa. Una, quizás, muy importante pregunta en la que seguramente entre en cuestiones como la reciente tramitación del anteproyecto de la ley concursal, la transposición de la directiva comunitaria. También abordaremos o trataremos de abordar los efectos de las reformas de emergencia que se han llevado a cabo o se han implementado durante la pandemia, cuestiones como la moratoria concursal, etc. Antes de introducir al grupo de expertos, me gustaría dar las gracias a la Universidad Comunicación de Madrid y a la Universidad Queen Mary de Londres por organizar esta serie de webinars, iniciativas creo que interesantes, distintas a otros webinars en los que quizás estamos más encorsetados en los temas. Creo que aquí tenemos la oportunidad de hablar con mucha más soltura y con mucha más quizás libertad a la hora de compartir los temas con una visión muchísimo más crítica y constructiva. En esta ocasión, los expertos que me acompañan son los siguientes. Ana Belén Campuzano, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo. Ángel Carrasco, Perera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Castilla-La Mancha y consejero académico de Gómez Acevi-Pombo. Adolfo Rullón, catedrático de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, consultor de Blanco Mundial y durante casi 25 años juez civil y comercial en Argentina. Y no por ser los últimos menos importantes, en este caso doña Juana Pulgar, catedrática de la Universidad Compuente de Madrid, organizadora junto con Rodrigo Olivares, cáncer de Cepier-Cars y catedrático de la Universidad Queen Mary de Londres y consultor internacional, que esperemos que todos ellos nos ayuden a que este debate sea un debate entretenido, constructivo y podamos aprender mucho de ello. Como viene siendo habitual en estos tipos de webinars que organizamos, como digo, la idea es que tengamos un diálogo informal, flexible, muy profesional, pero sobre todo en el que nos podamos interrumpir, en el que podamos hacer preguntas sobre la marcha, con muy poco por ser, y queremos que sea una charla muy amena. A mí me gustaría dar la entrada, darle la palabra a Adolfo, quizás la pregunta que tengo aquí apuntada como casi pregunta de inicio, Adolfo, ¿qué desafíos crees que se nos presenta en la situación actual? Pero a mí me gustaría, sin querer sorprender a los ponentes, llevo en mi mesa durante un par de semanas un artículo que publica Pablo Fernández, profesor de Finanzas de Harvard, profesor del IES, que seguro que muchos de vosotros conocéis, en el que hablaba en un artículo de 27 de noviembre de 2021, de una, quizás, cuestión que seguramente tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí, que es si el Estado español está quebrado, si España lo está. Y hay una serie de datos macroeconómicos que a mí me han sorprendido, que quizás puedan ayudarnos a ver hacia dónde vamos. Según su artículo, es un artículo muy analítico, habla de que las cuentas de este país, de España, presentan un patrimonio neto en el año 2020 de menos 579 millardos de euros, teniendo en cuenta que el millardo son mil millones de euros, la deuda del Estado ha aumentado enormemente desde el año 2000, situándose a día de hoy en 1.419 millardos de euros en 2021. Los ingresos del Estado han sido inferiores a sus gastos desde el año 2008, que si la deuda, si los tipos de interés no fueran artificialmente mantenidos por el Banco Central Europeo, podríamos estar alargando una deuda mayor. Estamos en una situación de desempleo equivalente, en un porcentaje de desempleo equivalente al 14%. Hay más muertes que nacimientos desde el 2015, una tasa de fertilidad del 1,2%, afectada en gran parte por el número de abortos al año que se producen, una no pirámide de población con su parte más ancha en los años 40 o 50 años, promesas impagables desde la sociedad del bienestar. Los cuatro mayores impuestos suponen un 80% de los ingresos de este país, las partidas de prestaciones sociales, remuneración de salarios del Estado, intereses y subpensiones suponen un 80% de los gastos, y acaba fundamentalmente que hablando de que entre 2011 y 2021 el número de pensiones ha aumentado entre un 11,4% y el importe mensual un 42,6%. Claramente, de los 46,6 millones de españoles en 2017, solo 13,3 pagaron por IRPF, 3 millones pagaron por más de 10.000 euros, y 85.000 españoles pagaron más de 80.000 euros. Una situación que compromete, fundamentalmente, determina los ingresos del Estado y que quienes pagan realmente los impuestos son las empresas, y esto, lógicamente, supone un grave defecto a la hora de terminar las posibilidades de recuperación. Por lo tanto, Adolfo, yo sé que son datos quizás muy rápidos y quizás sorprendentes, pero que van a marcar seguramente el devenir del país. Por lo tanto, me gustaría conocer tu opinión sobre qué desafíos crees que nos presentamos en la situación actual. Bueno, primero, Armando, muchas gracias, y muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es un enorme placer, es un gusto estar con ustedes y poder compartir estos temas en este momento social para el mundo, no solo para España. Por cierto, si te cuento cómo son las cifras argentinas, te vas a consolar bastante, o pensarás que no estáis tan mal. Bueno, a mí me parece que quizás uno de los grandes desafíos de este momento, de hoy, en enero de 2022, es entender en qué momento de la pandemia, de la crisis estamos, de la pandemia desde el punto de vista económico, de qué es lo que ha pasado en este menos de dos años y qué es lo que podría pasar de ahora en adelante. Tanto a nivel macro como a nivel que más nos interesa ahora, que es de la solvencia o dificultades financieras a nivel empresarial. Esta crisis, desde el primer instante, se la vio como una crisis como ninguna otra. Así fue calificada en algunos escritos que se publicaron allá por marzo, abril del año 2020, y realmente tenía algunos componentes quizá únicos. El primero que respondió a un factor totalmente exógeno, nadie le puede echar responsabilidades a los gobiernos de lo que ocurrió a partir de la irrupción de COVID. En segundo lugar, el alcance es absolutamente global. Es la primera vez, yo creo, en la historia que el 95% de los países del mundo resultan afectados al mismo tiempo por la misma crisis, desde el punto de vista económico. Ni siquiera la que vulgarmente se llama crisis financiera global después del 2008 fue realmente global, no fue global. O sea, afectó a muchos países, pero no fue global. Esta sí, esta ha sido global. Por eso, desde cualquier punto del planeta podemos hablar de esta crisis, aunque habrá tenido matices en alguna medida diferenciales entre los países. En tercer lugar, las caídas históricas de la economía. No solo el famoso segundo trimestre del año 2020, que fue calamitoso, por lo que nos interesa, los que estamos acá, prácticamente Argentina, el Reino Unido y España tuvieron una caída del 20% en ese trimestre negro. Pero luego, entre el año 2020 y hasta mediados del 2021, el Fondo Monetario ha estimado que la pérdida de la economía mundial ha sido 20 trillones de dólares, trillones como en español, o sea, 20 seguido de 12 ceros. Y en cuarto lugar, las respuestas macroeconómicas han sido inéditas, tanto desde el punto de vista monetario como fiscal. Se calcula que hasta mediados del 2021, las acciones monetarias, los bancos centrales contribuyeron con 7.5 trillones de dólares, y los tesoros nacionales con ayudas de alrededor de 16 trillones de dólares. O sea, 16 seguido de 12 ceros son cifras que, por lo menos para un común mortal como yo, es difícil de imaginar. Entonces, esa fue la irrupción, y en ese momento nos preguntamos, a nivel de organismos internacionales y de estudiosos del tema, ¿qué nos iba a pasar? Por supuesto, cuando uno se pregunta qué nos va a pasar, tenemos que usar los conocimientos que tenemos de la crisis del pasado. Y en la crisis del pasado, en realidad, lo que se vio fue siempre, en estas circunstancias, aunque no fueran tan globales, por lo menos cuatro fenómenos, aparte de otros cuatro que ahora... Pero en lugar, un aumento de los préstamos en mora, un aumento de los NPL, los non-performing lows, que en la crisis del pasado aumentaban del 4 al 30%, más o menos en promedio, aunque en el caso de la crisis del Asia fue mayor, Tailandia tuvo un aumento, llegó a tener 47% de la cartera del sistema financiero en mora. En segundo lugar, cierres de empresas, esto ha sido característico de todas las crisis del pasado. En tercer lugar, aumento del desempleo, por cierto. Y en cuarto lugar, un aumento de los procesos concursales, o procesos de disolvencia. Lo voy a usar en un sentido amplio, o sea, mecanismos puramente transjudiciales, voluntarios, híbridos, mixtos y procesos formales, para no tener que hacer toda esta aclaración. Y hablo de insolvencia en un sentido también muy amplio, incluyendo también la preinsolvencia, las dificultades financieras severas. Entonces, frente a esta posibilidad, que en el año 2020 veíamos, lo que se aconsejó fue, bueno, distinguamos dos etapas, y esto es importante para saber dónde estamos ahora. Primera etapa, aplanar la curva, para usar la metáfora de los epidemiólogos. O sea, evitar quiebras prematuras, evitar prematuras liquidaciones de empresas, y ahí es donde aparecieron este consejo de poner moratorias, levantar la responsabilidad de los administradores, o diferirlas si no pedían el proceso concursal en término. Este tipo de medidas que debía ser transitoria para permitir prepararse para la segunda etapa con los ajustes en las legislaciones concursales o las legislaciones vinculadas que permitieran afrontar luego, una vez que se viera que la economía mejoraba un poco, afrontar lo que se preveía como una catarata de insolvencias. ¿Qué ocurrió? Primero, no sabemos muy bien todavía dónde estamos. Aparentemente, la primera etapa ha terminado, se ha terminado la etapa de las medidas preliminares, los apoyos macroeconómicos se han ido diluyendo, los estados se han ido quedando prácticamente sin fondos para afrontar esta extraordinaria magnitud de ayudas, y de ahí lo que señalabas, Armando, de la situación de España, que no es muy diferente de la de otros países. Una de las grandes preocupaciones actuales y que señalan la literatura de estos últimos meses de los organismos internacionales es prepararse para insolvencias soberanas otra vez en una cantidad importante de países. No estoy hablando de ninguno en particular, ni de España, ni de ninguno en particular, pero sí, ese es un tema que preocupa hoy, a nivel macro. Y a nivel de... O sea, si bajamos al nivel de los problemas de liquidez o de solvencias corporativas, ¿qué es lo que ocurrió entre el año 2000 y ya a mediados de fines del 2021? ¿Hubo cierres de empresas como se prevía? Sí, hubo y muchos, ¿no? Más en ciertos sectores, por cierto, como sectores más expuestos al aislamiento social, más en las pequeñas empresas y más en los países de recursos, de menores recursos, que en el resto. Pero de todas maneras, en Estados Unidos, un estudio hecho que entre marzo del 2020 y mediados del 2021 marcó 130.000 empresas cerradas en exceso de lo que era habitual. Y en un estudio de 40 países, muy interesante, que hizo staff del Fondo Monetario, señala que hubo casi un 20% de cierres de empresas en esos 40 países entre marzo del 2020 y junio del 2021. O sea, eso se cumplió, ese pronóstico. ¿El desempleo aumentó? Sí aumentó, claro que aumentó. En esos 40 países estudiados, se calcula que la reducción de la fuerza laboral estuvo cerca del 7%. Y en la OIT estimó 1.1 puntos porcentuales de aumento del desempleo, que es prácticamente el doble del desempleo que se produjo con la crisis financiera llamada global del año 2008. Eso también se cumplió. Ahora, en cuanto a los problemas de liquidez y su reflejo o su traducción en non-performing loans, ahí hay menos datos duros como para poder llegar a una conclusión en este momento, pero ha habido problemas de liquidez, pero no tan graves como lo que se esperaba. Y la explicación que se da es, bueno, fue tan grande el apoyo, fue tan grande la inyección de dinero que se hizo que esto podría explicar. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿no? Si esto va a subsistir, este no aumento de los non-performing loans o una vez que se agote el apoyo extraordinario o los efectos del apoyo extraordinario ya agotado, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto es un tema que podríamos debatirlo. Y esto se vincula al cuarto tema que es el de los procesos concursales. En el caso de los procesos concursales, curiosamente, no ocurrió el aumento que se temía y que había ocurrido en las crisis del pasado. Por lo menos no ocurrió hasta recientemente. Es más, en muchos países, la curva ha sido inversa. O sea, en vez de ir para arriba como en las crisis del pasado, los casos concursales han disminuido. Y en algunos han disminuido de una manera impresionante. Esto entonces nos plantea un problema que también podríamos debatir, que es, ¿esto es una paradoja de la crisis COVID? O sea, ¿en la crisis COVID ha producido una especie de inexistencia de insolvencias? ¿O es solamente un espejismo esto? Es simplemente que, como gráficamente leía en un artículo hace un tiempo, el mar se está retirando para volver en tsunami, ¿no? O sea, ¿vamos a afrontar en breve un aumento impresionante de casos concursales o no? Y esto, esto creo que nos lleva a preguntas que tienen que ver con los desafíos del momento, ¿no? Que es, y me gustaría mucho que lo dijéramos, que lo conversáramos. hay signos en algunas jurisdicciones que ustedes conozcan o las que ustedes tengan familiaridad que muestren que la curva esa de caída de los procesos concursales pudiera estar revirtiéndose y hubiera atisbos, por lo menos, de empresas afrontándose las dificultades hoy desnudas de apoyo y que tuvieran que considerar soluciones de tipo colectivo como sería lo normal o como hubiera sido lo normal a la salida de otras, en el medio de otras crisis y en todo caso, ¿qué es lo que deberíamos mejorar en el área concursal para que los procesos estos, ya sea puramente transjudiciales, mixtos, judiciales o como sea, resulten atractivos y eficientes, ¿no? Porque puede ocurrir y esto es otro temor del último mes prácticamente que anticipan pronósticos económicos de organizaciones internacionales que este rebote fuerte que tuvo la economía en el 2001 y que permitió a muchos países recuperar lo que se perdió durante la pandemia se está enlenteciendo y de una manera bastante significativa, o sea, soplan vientos en contra, va a haber ajustes posiblemente de monetario, hay problemas de logísticos, hay problemas de falta de crecimiento de la economía y en consecuencia puede ocurrir que no ya tal vez por, bueno, y también la sombra del COVID, ¿no? Que no sabemos si puede haber variantes a veces situaciones más complicadas desde el punto de vista económico por tener que tomar medidas extraordinarias. Entonces, en este momento, en este tema donde se han agotado las medidas de apoyo extraordinarias que se adoptaron en el primer momento, donde las moratorias esas temporarias es difícil imaginar que puedan rehabilitarse en lo inmediato y donde las variables económicas parecerían que vienen más difíciles que en el año 2021, es posible, o es muy posible, que haya que volver a poner los ojos en los mecanismos de resolución de deudas, de reestructuración de préstamos en mora o soluciones colectivas de tipo concursal para un número mucho más importante de empresas de las que hemos visto en el año 2021, donde prácticamente el, digamos, nuestra, nuestra área o nuestro sistema concursal quedó como entre paréntesis, ¿no? En el medio de esta pandemia. Muchas gracias, Adolfo. Este creo que es el momento en el que estamos. Yo creo que Adolfo has introducido creo que casi, casi todos los temas que yo creo que debemos abordar en este encuentro. A mí ya no me gustaría continuar con la, con los argumentos que ha manejado Adolfo y preguntarte en ese momento de esa pata concursal que si los mecanismos de solución que, bueno, que de alguna forma tenemos en estos momentos entre manos, tú crees que pueden ser los necesarios para abordar estos desafíos, ¿no? Que nos presenta el escenario post-pandemia. Me has preguntado a mí, supongo, ¿no? Sí, sí, Ana, sí te he preguntado a ti. Perdona, es que ha habido un momento en que se me fue un segundo la conexión, estas cosas que pasa con el sistema informático y no estaba segura. Gracias, Armando. Bueno, yo también medio minuto para dar las gracias por invitarme a participar en este encuentro y además felicitar a los organizadores por este y por los anteriores que han ido llevando a cabo y además, bueno, pues por dar mi alegría por poder compartir con todos vosotros, con todo este panel y con todos los que nos estén escuchando, pues estas reflexiones. Bueno, yo escuchaba muy atentamente a Adolfo porque en efecto él ha, como bien dices, Armando, identificado muy bien cuestiones que no solamente nos interesan a nosotros como país, después además de esas cifras que nos decía Armando, sino que interesan y preocupan a todos porque nos encontramos todos en unas circunstancias muy similares y por lo tanto con algunas dudas con respecto a lo que pueden ser desafíos y yo ya sé que es una palabra que nos gusta menos, pero también a lo que pueden ser riesgos en las circunstancias en las que tenemos, por lo tanto habrá que intentar equilibrar tanto lo que van a ser esos desafíos o retos y otras cuestiones que creo que pueden ser más arriesgadas. ¿A qué me refiero con carácter general? Bueno, pues me refiero, nosotros sí que tenemos prorrogada las moratorias concursales, es verdad que no todas las medidas COVID, no todas aquellas que empezaron en el mes de abril pues siguen ahora vigentes, pero lo que ha venido en identificarse con las moratorias concursales sí que siguen aplicándose hasta junio de 2022 y eso por lo tanto nos da una idea que estamos en ese escenario de incertidumbre, un escenario de incertidumbre que claro, todos estamos en la pospandemia sin estar realmente en la pospandemia porque estamos en una ola, por lo tanto, seguimos en una pandemia con diferentes circunstancias pero no todavía en ese proceso de recuperación que teníamos inicialmente pergeñado que se iba a producir por estas fechas. Y claro, tener ahí las moratorias concursales pues también lo ha indicado Adolfo, tiene algunas cuestiones que yo creo que en efecto son oportunidades como poder tomar decisiones que en otro contexto absolutamente ordinario no se podrían adoptar sin las consecuencias evidentemente de no adoptarlas. Bueno, pues existen esas moratorias hasta junio de 2022 para cuando se reúnan las circunstancias para las que inicialmente se presentaron pues estupendo, ahí se encuentran y bienvenidos. Claro, no solo las moratorias concursales porque nosotros nos ceñimos a nuestro ámbito pero evidentemente hay otras medidas de apoyo que no han desaparecido totalmente y supongo que estarán también en la base de las cifras que nos indicabas que Pablo ha recogido en su trabajo más allá de las propias inversiones y de los propios problemas que han tenido que afrontar los estados. Pero claro, luego tenemos los riesgos y yo creo que los riesgos son los que indicaba Adolfo. ¿Dónde está ese crecimiento que íbamos a tener altísimo creíamos todos de procesos porque no se iba a poder efectivamente afrontar todas las consecuencias? No está, no se ha producido y hasta donde yo sé por lo menos no ha habido un crecimiento en las últimas semanas que se pueda decir que se haya revertido esa situación. Y eso creo que sí que son riesgos porque en efecto nosotros tenemos ahí vamos a decir a la vuelta de la esquina aunque estemos hablando allá por el mes de julio la transposición de la directiva en ciernes con ese proyecto de reforma concursal y evidentemente tendremos unas herramientas mejores o en todo caso distintas para afrontar las situaciones en las que haya esas dificultades económicas como las que tenemos ahora pero lo cierto es que las que tenemos ahora no se están utilizando y como no se están utilizando pues también lo indicaba Adolfo ya tenemos un problema evidentemente esta crisis es muy singular es mundial y además es una crisis que esperábamos que estuviera concentrada y que luego diera signos de que salíamos y que por lo tanto se pudiera iniciar el proceso de recuperación no se ha producido eso genera siempre expectativas voy a aguantar un poco obviamente ya lo sabemos y desde luego bueno Adolfo nos podrá contar la experiencia argentina y vosotros nos podréis contar otras experiencias anglosajonas pero en España uno no va al concurso cuando empieza a tener dificultades ni a un proceso en general de resolución cuando tiene las primeras dificultades llega bien va bien un poquito ya apurado y en circunstancias pues que ya son bastante más contundentes ¿no? por lo tanto evidentemente las herramientas que tenemos ahora las tenemos yo creo que no necesariamente son todo lo maravillosas que podíamos pretender de ellas pero tampoco creo que sean tan terribles las hemos tenido durante años y lo cierto es que no se está acudiendo a ellas y yo creo que ese es un mensaje pues que comprendo que cueste asumir pero que hay que dar sí que tenemos ahora mismo unas herramientas que pueden ayudar en ese escenario amplio de afrontar la insolvencia que pueden ayudar a que no apuren nuestras empresas en un escenario en el que en algunos casos las cifras pueden ser pues muy malas y pueden ser irreversibles y pueden ser y aquí yo no doy cifras porque creo que realmente hemos ido leyendo todos aquí en nuestra propia experiencia en nuestra propia situación en las últimas semanas en una situación en la que en España la forma más habitual de concluir situaciones de insolvencia es sin masa y esa es la peor situación es decir se llega cuando ya no hay nada estoy hablando evidentemente casi siempre de cuando ya se llega prácticamente sin masa o con insuficiencia y creo que es un riesgo y aquí lo dejo para que otros compañeros podáis opinar y podáis opinar es un riesgo no solo porque no se está confiando en nuestras herramientas que las hay aunque sean mejorables y que por lo tanto podrían ayudar en ese contexto es un riesgo porque en mi opinión el que tú no puedas tramitar un proceso y acabes sin masa o acabes con insuficiencia no significa que haya otras consecuencias posteriores de responsabilidad que no vayan a tener que afrontarse a nivel empresarial y por lo tanto creo que sí que habría que intentar dentro de esos desafíos insistir en que este va a seguir siendo un proceso largo espero que no por las circunstancias sanitarias y que estas poco a poco se vayan revirtiendo sino porque la salida va a suponer también algunos cambios y situaciones empresariales complicadas y que por lo tanto a esas herramientas sean cuales sean sean preconcursales sean concursales sean para reestructurar para refinanciar o simplemente para intentar aliviar la situación se acuda y no se acuda cuando ya difícilmente tiene solución y a partir de ese momento entrarán en juego otros mecanismos que ahora han podido estar parcialmente suspendidos hablo de responsabilidades por situaciones disolutorias etcétera pero otros que no lo están y no lo van a estar de acuerdo sean situaciones en las que se pida responsabilidad por otras vías derivaciones de responsabilidad u otros ámbitos que no han estado en ningún momento suspendidos que no lo van a estar y que además creo que bueno pues si esas situaciones se van espero que no consolidando en el tiempo de no acudir a nuestras herramientas que creo que las hay y las habrá mejor todavía como decía dentro de unos meses bueno pues acabaremos en la misma situación ¿no? entrando cuando ya difícilmente pues las cosas tienen esa solución creo yo gracias Ana estoy completamente de acuerdo contigo creo que ya se están ya estamos leyendo alguna sentencia en relación a la responsabilidad de administradores por las dudas sociales ya estamos viendo algunas calificaciones culpables en una situación post-covid ¿no? o iniciales de la pandemia y creo que efectivamente probablemente como decía algún penalista económico de este país probablemente estaremos probablemente en los próximos dos años en un aumento significativo de los delitos económicos ¿no? precisamente porque la vía de la solución de la vía del concurso la vía de los posibilidades de insolvencia no sea la que determine la posibilidad de que los agregadores puedan alcanzar el pago de sus dedos Ángel a mí me gustaría hacerte la misma pregunta yo para mí como te conozco y me encanta escucharte me gustaría que tú también abordases esta cuestión de si los mecanismos que a día de hoy tenemos sobre la mesa consideras que son necesarios o son suficientes para afrontar los desafíos que tenemos en esta materia de insolvencia bueno gracias Armando y buenas noches a todos primero empezando por la cita de Pablo Fernández y por la luz roja que nos incendiara Armando sobre este tema es curioso que las noticias económicas enseguida se hacen viejas eso se escribió en noviembre y hoy día el problema no es ese el problema es un crecimiento de inflación al 6% que no había en noviembre como consecuencia habrá un aumento enorme en el desempleo habrá una mayor burocracia lo cuenta hoy el Economist de esta semana cuenta como monográfico el crecimiento de la actividad del Estado como consecuencia del retorno de los modelos del Estado paternalista por ejemplo el Estado paternalista de la gestión de los fondos europeos eso complica el mapa porque el problema no es que no es ni quiero que sea nunca el problema de que España no pueda pagar su deuda probablemente visto desde el punto de vista de Estados Unidos se pueda ver así pero no es un problema estando el Banco Central Europeo no es una perspectiva real que el Estado español vaya a declararse insolvente en una economía como la del euro pero sí efectivamente un panorama más negro incluso del que dejando aparte el tema del endeudamiento estatal va a tener un impacto mayor en el ámbito de los concursos como es efectivamente el aumento de desempleo el aumento por tanto también de la factura estatal para los subsidios de desempleo el aumento de los costes de la burocracia dispensadora del Estado de bienestar que se está acabando el aumento de la inflación que será muy bueno para los deudores casi en concurso porque lógicamente la inflación solamente beneficia al deudor pero que podrá provocar un aumento de valor de los activos no financieros como pueden ser los inmuebles o una búsqueda de activos de refugio como son los non-fungible tokens en cualquiera de los universos del metaverso búsqueda de valores de refugio que sin embargo no tienen después ninguna posibilidad de realización concursal bueno eso en cuanto al panorama yo igual que Ana respondo al Dolfo diciendo ¿cómo va a haber insolvencias en España si no se puede pedir? no se puede pedir concursos voluntarios y es una insensatez pedir concurso necesario ahora y siempre ahora y siempre los costes y los riesgos de pedir un concurso necesario son tan altos que ninguna creador sensato se va a meter en esta aventura salvo que vaya direccionado por otros motivos distintos de los puramente económicos y el concurso voluntario como no se va no nos ha podido pedir ni se puede pedir ni probablemente cuando lleguemos a a junio haya una reflexión del fin de las moratorias y sea lo más fácil lo que se está haciendo en España que es simplemente prorrogar todos los estados de cosas hasta que le caiga el muerto al próximo gobierno pues entonces es muy probable que nos metamos el 31 de diciembre del 2022 sin concursos por lo tanto Adolfo la respuesta es bien sencilla en España que no puede haber un curso porque no se admite directamente ¿qué problema hay en cuanto a esto en la medida en que estos no concursos se alinean en el tiempo con una prometida reforma concursal que probablemente no va a llegar porque igualmente que el gobierno no va a poder obtener mayoría para su reforma laboral es muy difícil que pueda obtener mayoría para su reforma concursal y acabe aprobando en junio por real decreto ley la parte referida a los planes de reestructuración que es lo que seguramente hará que es lo que seguramente hará porque no tendrán más remedio y habrá una legitimación del modelo del real decreto ley para sacar adelante la única parte de la reforma concursal que es imperiosa de sacar pero que aparte de todo esto estos nuevos recursos de que habla Ana optimistamente yo no creo en estos recursos no creo en estos recursos en primer lugar porque son recursos muy caros los planes de reestructuración son muy caros cuando tú metías un sindicato de financiadores para gestionar casi en comandita a una disposición adicional cuarto pues tenía un coste limitado pero cuando tú tienes que contar con las otras clases de los acreedores y por tanto ya tienes que meter desde el primer momento un experto en reestructuraciones que haga una gestión con altísimos costes de transacción con altísimos costes de transacción y cuando tienes que poner encima de la mesa el coste de la evaluación de empresas cuando tú quieras obtener cualquier cosa que pase por una extensión de los efectos del plan la lucha de las evaluaciones de las empresas con altísimo coste de los bolsillos que tienen que sacar adelante cada uno de los acreedores porque ya no lo va a pagar la masa sino que cada uno que quiera sacar su crédito adelante como clase va a tener que pagar una evaluación estos mecanismos son por no decir lógicamente los socios que serán los más interesados en intentar demostrar a todo el mundo que no están out of the money bueno estos mecanismos son muy caros son carísimos y el horizonte que nos vamos a encontrar no es el que describió Pablo Fernández es un horizonte de infracción desempleo burocracia y costes crecientes de energía verde si es que alguna vez si es que verdaderamente cae en ese tema es carísimo el mecanismo concursal además nos hemos acostumbrado en estos dos años a una especie de praxis de la informalidad si no ha habido que acudiera al concurso y además no se han computado para el pasivo de la causa de disolución social las pérdidas producidas por causa del COVID ahora tú vete a buscar de aquí a años vistas cuáles son las relaciones causales relevantes y adecuadas está claro que cuando esto acabe que no será en junio que será en diciembre de 2022 habrá una nueva prórroga habrá una nueva prórroga para que se ponga en marcha digamos sin costes sociales una especie de entrenamiento sobre los nuevos planes de reestructuración cuando esto se ponga en marcha llevamos atrás una práctica informalidad de tal naturaleza que es imposible poner a andar máquina del concurso porque todos aquellos que estaban en inminente en temida o en actual insolvencia pero que han seguido totalmente la insolvencia y que ya son zombies no van a poder reengancharse a la máquina de las reestructuraciones nuevas ni a la máquina del concurso nuevo porque están simplemente siendo zombies o habiendo sido objeto de liquidaciones consensuadas fuera de juicio a las que nos habremos acostumbrados ya de tal manera que yo creo que cuando se acabe la normativa COVID vamos a estar todos haciendo concursos particulares con reglas informales porque cualquier acceso a otro sistema va a ser imposible porque un deudor zombie no puede ya acudir al concurso ni al preconcurso y va a haber tantos que los mecanismos de liquidación tendrán que hacerse de cualquier manera rápida y las gestiones de deudas impagadas en dos años de COVID no se va a poder hacer lógicamente con un zombie no se va a poder hacer por el mecanismo de la directiva de reestructuraciones que solo ponerlos sobre la mesa ya sale caro con un precio que bajo ningún concepto las empresas españolas tipo medio las pymes las pymes aunque tengan un mecanismo de aunque puede llegar a tener un mecanismo de resolución concursal más más caro no van a poder acceder por lo tanto mi mi impresión es que vamos a tener que aprobar la directiva porque no hay más remedio y la vamos a aprobar por real decreto ley creo que aparte de directiva lo demás va a ir al cubo de basura como probablemente hayan ido tantos otros proyectos y deseos y una vez tenido no me imagino un horizonte a corto plazo donde los nuevos mecanismos concursales o preconcursales puedan poner orden al desbarajuste producido por dos años de vida feliz con COVID con arreglos fácticos y sin acudir a concurso es como el enfermo crónico si lo has dejado dos años el cáncer que tiene ahora no lo puedes sacar adelante por un preconcurso porque igual que la empresa ya está zombi el enfermo ya está terminal por tanto creo que los dos años COVID y con esto a cabo han creado al menos otros dos años futuros de sequía concursal que coincidirán el tiempo con la vigencia en el BOE de algún mecanismo preconcursal carísimo de gestionar e inhábil para la sociedad española que estará cargada de inflación de desempleo y de burocracia muchas gracias bueno yo no me resisto a tú eres una una player importante del mundo de la insolvencia de este país internacional también me gustaría también conocer tu opinión yo creo que es un debate abierto pero creo que escucharte es una gran oportunidad o sea que si te parece ver opinar sobre lo que ha dicho tanto ahora como Ángel y Adolfo pues no a mí me parece que puede ser muy constructivo para todos los oyentes pues muchas gracias Armando vamos a ver todos habéis estado acertadísimos en vuestros planteamientos ¿no? sois todos unos expertos en la materia que comenzando por Adolfo que su presencia en organismos internacionales desde hace muchos años pues le ha permitido hacer esta radiografía tan certera ¿no? de cuál es la situación en la que estamos y Ana y Ángel pues con su gran experiencia en todos estos temas habéis puesto el foco en importantísimas cuestiones pero fíjate que yo voy a diferir de de vuestras opiniones ¿no? bueno no son opiniones son apreciaciones de expertos ¿eh? que es muy distinta la opinión de la apreciación de expertos como vosotros ¿no? pero yo voy a diferir en gran medida ¿por qué? porque a mí me parece que el COVID ha sido dramático en muchos sentidos pero también marca el comienzo de un nuevo mundo el mundo post-COVID todavía no somos conscientes yo creo de cuánto y cómo va a cambiar no solamente desde el punto de vista económico sino que hay por ejemplo procesos que estaban iniciados que el COVID lo que hace es acelerarlos de una manera tremenda por ejemplo la digitalización ese mundo nuevo hacia el que vamos con la pobreza digital que es un mundo que va a dividir no solamente empresas que pueden sobrevivir y empresas que no sino también particulares que pueden incorporarse a la vida laboral o no incluso niños que pueden en muchas situaciones seguir su formación escolar y universitaria o no esta no solamente hablo de la digitalización porque conecta con el aspecto económico pero hay otros muchos cambios entonces yo creo que estamos ante un cambio de paradigma es un cambio de paradigma tremendo donde incluso las relaciones entre iniciativa pública y privada cambian yo no creo que vayamos a volver a un ámbito de intervención estatal con ayudas de estado directas tampoco creo que volvamos al estado del bienestar al que estábamos acostumbrados creo que habrá un nuevo marco de colaboración entre iniciativa pública y privada yo creo que quienes habéis seguido estos webinars me habréis oído ya hablar de la economista Mazzucato de la London School of Economics yo la sigo hace muchos años y precisamente con el COVID ha tenido unas últimas publicaciones donde lo que ella pronosticaba el COVID lo ha acelerado por ejemplo el nuevo marco de relación entre iniciativa pública y privada donde habrá una cooperación por ejemplo en España el mayor reflejo de esto han sido las financiaciones con aval ICO esas financiaciones con aval ICO nos estamos moviendo en el ámbito de una financiación privada bancaria donde hay una colaboración a través del ICO que aparece como avalista de esas financiaciones bueno esto yo creo que va a marcar las relaciones entre iniciativa pública y privada en el nuevo contexto y dentro de este nuevo contexto yo creo que el COVID además de de impulsar esa digitalización rápida lo que ha impulsado también es una exportación del modelo anglosajón a todo Europa y a gran parte del mundo gran parte del mundo ya era anglosajona otra parte no pero ahora mismo yo creo que las medidas COVID han sido medidas que nos han colocado en un marco jurídico anglosajón por ejemplo las moratorias concursales países como el nuestro donde teníamos un deber legal de pedir el concurso estamos operando como decía Ángel estamos operando sobre la base de un modelo informal un modelo donde no hay deber de pedir el concurso eso no quiere decir que haya prohibición lo que quiere decir es que los administradores sociales operan como en un growth training del derecho inglés y del derecho norteamericano el administrador tiene que saber muy bien y tiene que medir muy bien qué decisiones toma porque el hecho de que no haya un deber de pedir el concurso no va a excluir su posible responsabilidad como decía Armando y ya se están produciendo pronunciamientos judiciales en ese sentido es decir tú tienes que saber si tu compañía es viable o no si es viable esperas aguantas y te vas a otros marcos si no es viable el hecho de que no haya deber de pedir el concurso no excluye que tu deber como administrador en el marco de los deberes de diligencia incluso de lealtad sea pedir el concurso por lo tanto estamos moviéndonos en un mundo anglosajón de hecho esta directiva de la que estamos hablando la directiva de marcos de estructuración temprana es una directiva de inspiración claramente anglosajona está inspirada en los schemes of arrangement y sobre todo en el chapter 11 norteamericano y eso es lo que puede ser probablemente una de las grandes fortalezas para abordar el mundo post-covid los países que mejor transpongan esa directiva y la transpongan de manera más eficaz en el marco de competencia legislativa entre estados que conlleva que sea una directiva de mínimos atraerán inversión podrán hacer que su tejido empresarial no tenga que liquidarse ni destruirse y por tanto lo que estamos me parece a mí es eso en un proceso de importación del modelo anglosajón donde tenemos que romper con nuestros esquemas tradicionales entonces qué va a pasar con los procedimientos concursales o qué pasa o de qué es indicativo que no haya un gran número bueno a mí me parece que no haya un gran número de procedimientos concursales es muy bueno yo creo que el procedimiento concursal no es la mejor vía para que los acreedores queden satisfechos no es la mejor vía para depurar responsabilidad de los administradores sociales y son muy costosos económicamente temporalmente y sobre todo conllevan un estigma un estigma que es gravísimo desde el punto de vista social ahí nos falta alcanzar el modelo anglosajón donde el ir a un procedimiento concursal por ejemplo el chapter 11 las reestructuraciones son concursales judiciales porque no hay estigma en Estados Unidos tú dices que estás reestructurando y mira lo que pasó con General Motors y con Kodak entraron un viernes en un chapter 11 de reestructuración y un lunes se habían subastado todos los bancos a ver quiénes les financiaban y habían salido triunfantes como la de Fénix es decir para ellos un proceso de reestructuración judicial es una segunda oportunidad es el second chance y no tiene estigma y eso claro es lo que nos falta todavía ¿no? entonces en tanto en cuanto eso sea así los procedimientos concursales a mi entender el hecho de que disminuyan y el hecho de que no sea progresivo su crecimiento pues yo creo que va a ser una buena noticia ¿por qué ahora no hay ese aluvión o no ha habido ese aluvión de procedimientos concursales? hombre desde luego por lo que se refiere a nuestro modelo yo creo que ahora mismo es una pena no haber traído unas estadísticas pero hay un goteo progresivo de solicitudes de concurso donde yo creo que los administradores sociales han sido conscientes de que el no deber no implica prohibición de pedir el concurso y por tanto se han ido poniendo en marcha y han ido solicitando ese concurso ahora el concurso ¿para qué? para liquidar pero es que yo creo que la tendencia a la que tenemos a la que vamos a ir naturalmente una vez que se transponga la directiva de marcos de reestructuración preventiva es que el concurso sea un concurso liquidación si yo quiero reestructurar por lo que decíamos antes del estigma lo mejor es irme a marcos preventivos de reestructuración y yo creo que los procedimientos concursales deberían ser solamente liquidativos o sea cuando los acreedores no han llegado a acuerdos con el deudor cuando no es posible esos marcos que ahora hablaré de ellos son marcos con mínima intervención judicial lo cual no quiere decir que sean marcos sin control ni marcos que nos ofrezcan garantías y seguridad jurídica pero lo que sí creo es que el procedimiento concursal por eso precisamente en el en el proyecto de modificación del texto refundido y la ley concursal uno de los gruesos de la reforma son lo que se refiere a la liquidación concursal y a las posibilidades de prepac y a las posibilidades de agilizar esa liquidación porque una vez que instauremos esos marcos de titulación preventiva que ofrecen tantísimas posibilidades claro ir al concurso pues será un último recurso y aunque no queramos al concurso se irá tarde porque tenemos unos marcos preventivos que ofrecen más posibilidades antes dicho esto bueno creo que nuestro proyecto de reforma se irá adelante creo que en junio probablemente estará aprobado y lo creo por una razón porque forma parte de la agenda regulatoria no olvidemos que los fondos next generation en países europeos están siendo condicionados a que se saquen adelante reformas que conlleven la transposición de la directiva precisamente porque esos marcos de titulación preventiva pueden permitir salvar empresas viables en un escenario post-COVID y por tanto lo que Europa dice es nosotros damos unos fondos next generation pero a cambio tiene que haber unas reformas técnicas sobre todo en este ámbito de reestructuración preventiva por tanto yo creo que es una reforma que desde muy diversos ministerios se es consciente de que hay que sacarla adelante hay que observar un tema muy interesante el proyecto de ley de reforma está firmado por la ministra de economía y por la ministra de justicia esto significa que es una reforma muy consensuada por los dos ministerios yo estoy en el ministerio de justicia en la comisión general de codificación desde 2011 y he estado en distintas reformas y he formado parte de este último grupo de expertos para transponer la directiva yo no había visto hasta este momento que haya un proyecto de ley donde dos ministerios lo firman y lo suscriben de una manera consensuada lo cual quiere decir que son muy conscientes de que esta reforma es muy importante para España y que por tanto hay que sacarla adelante y yo creo que saldrá adelante es una reforma además muy técnica donde en la fase bueno hemos estado trabajando en un grupo especial durante tres años para preparar el texto base que luego ha servido para redactar el anteproyecto y después en el paso del anteproyecto al proyecto la fase de consulta pública ha sido importantísima se han atendido las diversas observaciones de los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial si observáis el salto entre el anteproyecto y el proyecto se han introducido muchas de las observaciones que se hicieron por tanto seguimos en esa línea consensuada de reforma y bueno yo creo sinceramente que será una reforma que conlleva una dificultad técnica importante en algunos aspectos que es la necesidad de agilizar esa digitalización en la administración de justicia y en nuestras empresas como decíamos al principio de mi intervención ¿por qué? porque la reforma tiene por así decirlo tres ejes uno el concurso de agredores donde se focaliza la mayoría de las reformas en la liquidación para hacer la masaje y para darle esa salida de concurso de liquidación que será la tendencia natural y en segundo lugar los planes de reestructuración que como decía muy bien Ángel es verdad se van a encarecer ahora respecto de la homologación que conocíamos hasta ahora la formación de clases la intervención del experto la valoración de la compañía va a hacer que nuestros planes puedan ser tan caros como venían siendo los skins hasta ahora nuestra ventaja era que nuestra homologación era muy barata frente a los skins ahora es probable que encarezcamos un poco económicamente el sistema pero también es verdad que con estos planes de reestructuración vamos a poder hacer muchas más cosas de las que hacíamos antes entre otras cosas vamos a poder tener esa posibilidad de cross-class crumb down y con la posibilidad también de involucrar a los socios que no quiere decir que este proyecto vaya a minimizar la posición del socio o a arrastrarle no, no es un proyecto que si se lee bien lo que busca es que no haya reestructuraciones forzosas que haya incentivos para que el socio entre y hay muchos incentivos para ello pero bueno en última instancia sí que hay una posibilidad de crumb down también a los socios que no son una clase de acreedores en nuestro proyecto con lo cual hemos sido muy muy impudentes pero sí pueden ser afectados pueden ser afectados en ciertas condiciones con ciertas garantías junto a ese eje de los planes de reestructuración donde hay especialidades para las pymes hemos introducido un procedimiento de lo más novedoso que es el de las micropymes ese procedimiento claro para poder ser implementado y aunque costará porque hay unas tendencias adquiridas ya en el mercado etcétera tiene dos piezas claves para que ese procedimiento funcione primero que nuestras micropymes estén digitalizadas si no lo están difícilmente van a poder acceder a un procedimiento que tiene una base digital fundamental con plataformas online de liquidación etcétera para eso ya están los fondos Next Generation para inyectar a esas micropymes los fondos necesarios para que se digitalicen y en segundo lugar el procedimiento no puede implementarse hasta que no esté digitalizada al máximo la administración de justicia pero una vez que esas dos piezas se instauren desde luego será tan sencillo como descargar un formulario donde esas micropymes que no tienen más que un bien que está hipotecado y no voy a hablar delante de Ángel de lo que significa tener bienes hipotecados y lavados pero está claro que no tienen patrimonio no tienen nada lo que tienen que hacer es liquidar cuanto antes y dejar de ser desde luego zombies y poder descargar a los jueces de lo mercantil de esos procedimientos de micropymes que son concursos sin masa donde el administrador concursal no puede cobrar donde el juez está ahí enfangado en un procedimiento que no tiene mayores salidas y que sin embargo se podrá dedicar a los otros procedimientos a los planes de estructuración donde hay un incremento de la presencia del juez sin que sean judiciales y a los concursos alrededores en los casos en los que se establece es verdad que además en el proyecto hay dos piezas muy importantes que son el sistema de alertas hay unas alertas que también dependen de un desarrollo reglamentario alertas donde las administraciones la administración tributaria y la seguridad social van a jugar un papel muy importante también el estado de administración de justicia y luego hay un tema de estadísticas concursales que también está pendiente de desarrollo reglamentario para que nuestro modelo mida la eficacia y la eficiencia del modelo que estamos introduciendo de manera que cada poco tiempo podamos revisar con esas estadísticas concursales a nivel nacional y sin menoscabar el valor de las estadísticas del colegio registradores de las alertas de los economistas etcétera pero hacía falta unas estadísticas nacionales donde podamos insisto medir la eficacia y la eficiencia del sistema por tanto yo creo que estamos en las mejores condiciones para que podamos afrontar ese escenario post-covid pero sabiendo lo que insisto es decir hay un cambio de paradigma yo me acuerdo en 2009 cuando se introdujeron los acuerdos de refinanciación bueno el rechazo del sistema y era lógico ese rechazo fue muy importante y muy grande era 2009 después se ha ido avanzando 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 hoy creo que nadie duda de la eficacia de los acuerdos de refinanciación nadie duda de que el volumen de deuda refinanciada ha sido tan importante y que las empresas más importantes en nuestro país se han refinanciado y no voy a empezar a mencionar aquí todas ellas pero sería más fácil mencionar las que no se han refinanciado de la importancia que han tenido esos mecanismos y yo creo que es un poco cambiar esa mentalidad hacia lo que ahora significan los nuevos planes y a lo que significan esas microtinas y por último un tema de exoneración de pasivo el concurso de acreedores va a quedar para la liquidación y para la exoneración de pasivo es decir hay mucho que podríamos hablar sobre cómo quedan los créditos públicos en esa exoneración cómo quedan en los planes hay mucho que hablar verdaderamente pero no olvidemos que en el proyecto se da un paso muy importante se pone lo que se llama en técnica legislativa una percha es decir la percha del crédito público está puesta es muy ligera ahora y hay que cambiarle el traje muchas veces sí hay que ponerle muchos trajes y además habrá que adornarlo de muchas maneras para que sea eficaz pero el salto ha sido también muy importante por tanto yo soy muy optimista desde luego en ese sentido y creo que aunque insisto que el COVID ha sido tremendo desde el punto de vista humano y Adolfo lo decía muy bien claro es que esa situación de una crisis global al mismo tiempo con los mismos efectos en el mundo entero no digamos en Europa en América en Asia en el mundo entero esto ha sido desde luego una situación que yo creo que bueno quizás si hablamos de la peste pero claro hablando de la peste estamos hablando de un mundo muy distinto donde no se puede contextualizar una cosa con otra yo creo que esto ha sido una revolución yo la equipararía a la revolución francesa es uno de los grandes revoluciones de la humanidad el COVID y lo veremos en los próximos años y bueno creo que le debemos le vamos a deber muchas cosas al COVID y muchas cosas buenas además de esas cosas malas entre otras pues bueno este impulso de las digitalizaciones de los marcos de situación preventiva esta nueva concepción de lo que es el concurso y también la nueva concepción de la exoneración de pasivo y de ese fresh start que se merecen todas aquellas compañías que son viables y que pueden sobrevivir y que desde luego el concurso no es la vía para ello gracias muchas gracias Juana antes de darle el paso a dar la palabra a Rodrigo hace poco llegó seguro que lo habéis visto un artículo de Aurelio Martínez Aurelio Burrea Martínez y precisamente Juana hablaba de las singularidades de los hubs en materia de insolvencia y reestructuración como son Hong Kong perdón Singapur el Reino Unido y Estados Unidos y se acaban unas conclusiones bastante importantes sobre la protección del crédito los acreedores y el escenario que realmente deberíamos adoptar todos los países para abordar una verdadera reforma o reestructuración del mundo de la insolvencia que creo que y recomiendo vuestra lectura Rodrigo hay uno de los temas además recientemente has escrito en un periódico español sobre el procedimiento casi estrella o el procedimiento de las micropymes a mí me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades de éxito o fracaso justo ahora en el chat una de las preguntas de los oyentes van en esa línea sobre las posibilidades de éxito o fracaso ante la deficiente digitalización del sistema para poder hacer frente a toda esa avalancha de posibles procesos de micropymes o bymes o nanopymes como incluías o hacías referencia en tu artículo nos puedes no sé comentar tu opinión y esas posibilidades de éxito o fracaso de ese procedimiento para las micropymes Armando con mucho gusto quiero al ser el último de los oradores creo que que tengo una posición privilegiada en el sentido de que ya habiendo escuchado y aprendido puedo emitir algunas reacciones en mis notas tengo definitivamente el tema de las pymes que lo mencionó Ángel lo mencionó Juana con gusto lo abordo en un poco más detalle pero me gustaría hacer unos breves comentarios antes coincido principalmente con la mayoría de las visiones la única que tengo en mis reservas es si realmente va a haber una avalancha o no me gustaría empezar con el tema de Adolfo haciendo una reflexión sobre la crisis la magnitud el impacto creo que creo que es evidente pero Adolfo no lo mencionó explícitamente y me gustaría recalcarlo es que a diferencia de crisis anteriores es una crisis global en el sentido global Adolfo destacó esto con relación a la crisis financiera tras el colapso de Liman pero además multisectorial porque no es no aborda un país en especial o un sector a nivel global esta es una crisis que realmente toca en todos los ejes ese es el primer comentario el segundo sobre el no crecimiento de los NPL que fue un tema que que se mencionó y se mencionó más de una vez creo lo mencionó Adolfo lo mencionó Ángel lo mencionó Juana el tema del no crecimiento de los NPL yo creo que es más que un no crecimiento es un es un crecimiento tal vez retardado y yo creo que tiene que ver con algunas de las ayudas estatal perdón hay tres niveles uno es la ayuda estatal el segundo es la reforma legislativa de emergencia y en tercer nivel también tiene que ver con un poco lo que es una un incremento y lo pongo entre comillas en la paciencia de los acreedores donde ha habido mayores waivers de los eventos default por el aspecto social que tiene la pandemia ¿no? donde ha habido muchos acreedores que no han querido tener un una un estigma de connotación negativo que es diferente al estigma que hablaba Juana sobre el cual también quiero hacer un comentario después con relación a lo que había mencionado Adolfo y los números de los que hablaba Armando y Ángel yo creo que el tema de el el estado soberano en rojo es un tema creciente es un tema de de gran preocupación a nivel organismo multilateral para mí creo que sin duda alguna no es la situación de España pero si es una situación real en varios países la reacción inicial fue haber creado un DSSI que es una suspensión temporaria de pago de intereses que después fue complementado con lo que se llama el Common Framework que ya ha habido episodios de de acogerse a estos planes en algunos países de África la realidad es que la forma en que fue diseñado para mí tiene una falencia crucial que es no escuchar al sector privado entonces o sea el sector público organismos multilaterales y préstamos bilaterales de país a país toman una determinación y luego le dicen al sector privado que acepten la misma quita la misma espera sin haberlo siquiera escuchado entonces yo creo que es una falencia fundamental que está tentando no está tentando ya ha atentado con la funcionalidad de estos mecanismos y eso creo que es un gran deficiente de lo que se ha tratado de desarrollar a nivel Banco Mundial y Fondo Monetario con el apoyo del G20 después también quiero destacar que una y acá es un poco lo que me había pedido Armando inicialmente es el tema de las nano micro pequeñas y medianas empresas yo creo que para bien y no quiero entrar en el tema de la polémica del proyecto español sobre el tema yo creo que es finalmente se han acordado de quienes constituyen el más del 90% del sistema empresarial de la mayoría de los países recientemente he estado viendo esto en España y en España representan entre sumando la la micro la pequeña y la mediana estamos hablando del 97% del empresariado español entonces yo creo que hay que aplaudir y diría casi hasta de pie cualquier iniciativa que ayude a facilitar simplificar y hacer más expedita la reestructuración de la nano micro pequeña y mediana empresa cuando hablo de nano micro pequeña y mediana empresa es por las vicisitudes de cada una de las economías a nivel global lo que constituye una pequeña y mediana empresa es diferente en diferentes países y yo creo que en esto ha habido un gran empuje del Banco Mundial ya con anterioridad a la crisis pero yo creo que la crisis ha puesto en evidencia la gran necesidad hay algunos países que ya habían regulado esto con anterioridad los ejemplos son Adolfo lo sabe muy bien la República Argentina pero también países como como Kosovo y otros que ya habían regulado esto con anterioridad y bueno y ahora a raíz de la crisis ha tomado un nuevo empuje pero es algo a lo que aplaudo las leyes de insolvencia habitualmente están reactadas erróneamente con la visión de la gran empresa cuando en realidad la mayoría de las empresas en la economía son la pequeña y la mediana Juana destacó algo del mundo anglosajón que también quiero destacar que también toca con el comentario de Armando sobre el tema de la responsabilidad de directores y eso es algo que que más que emitir un juicio de valor lo que me gustaría hacer es destacar una diferencia en el mundo anglosajón cuando una empresa está en el umbral de la insolvencia y hay varias varias fórmulas de si es el umbral de insolvencia si está en una posición de no solvencia entonces es una ahí lo que ocurre es algo que el mundo civil es un poco más ajeno a ello que es el deber fiduciario del director de la empresa no es hacia los accionistas sino pasa a ser hacia los acreedores y esto es y esto es importante porque si uno lo ve desde un punto de vista lógico la realidad es que la empresa una empresa está en deterioro en el caso de que tenga que hacer frente a sus reclamos por el orden jerárquico de pago en un proceso concursal en un proceso de liquidación los primeros a los que se debe atender es a sus acreedores entonces o sea tiene un sentido lógico este cambio del deber fiduciario del director de hacia los accionistas y pasa a ser hacia sus acreedores algunos comentarios muy breves Armando así podemos tener un diálogo yo creo que sobre el tema de las avalanchas y demás me gustaría destacar algo o sea vi que que Javier Rubio nos acompaña que estuvo en nuestro primer webinar al igual que Juana en el primer webinar de esta serie se había llegado a una conclusión de que tal vez no no viéramos un crecimiento en los procesos formales de 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 concursos pero sí sí un crecimiento en reestructuraciones y se había hablado que también esto lo había mencionado lo mencionó hoy Ángel como empresa zombies creo si no me equivoco en el primer webinar había sido Blas González quien se había referido a a las empresas estando estar dopadas y por ahí le estoy atribuyendo esto a Blas erróneamente ¿no? pero pero sí yo creo que se ha creado una situación donde nos estamos enfrentando a empresas que ya estaban con enfrentando dificultades financieras previo a la crisis generada por la pandemia y a raíz de ello han estado en una situación de limbo esperando tal vez que revertir su situación por acto de magia que lo veo realmente o sea difícil entonces yo creo que simplemente se ha tratado de evitar lo inevitable rápidamente o sea con el tema del estigma justo en el día de hoy o ayer o sea ahora estoy confundido si fue ayer o hoy se publicó un informe sobre el cual he estado trabajando con el Banco Europeo de Desarrollo durante el último año analizando la efectividad y la extensión de los procesos de reestructuración o sea concursos básicamente y private workouts en las 38 economías en las que opera el banco son 40 jurisdicciones en total y brevemente o sea esto no es a modo de presentación formal porque no es la intención de estos webinars pero lo que estoy mostrando en pantalla es uno de las conclusiones y me gustaría a modo informal presentar esto donde lo que se ve acá entiendo Armando que tiene acceso a mi pantalla en este momento ¿no? o sea Armando ¿estás viendo mi pantalla? ¿sí? sí ok perfecto acá lo que se ve es el tema del estigma el estigma negativo en los procesos de insolvencia y básicamente todo lo que es de color verde significa que están de acuerdo se le hace la pregunta o sea usted considera que las reestructuraciones acarrean un alto estigma y la respuesta es sí es todo lo verde entonces estamos hablando sobre un total de 40 jurisdicciones o sea es 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 muy alto el estigma negativo ¿no? entonces o sea perdóname Rodrigo perdón perdón que te interrumpa bueno claro la pregunta es viste informe que esta mañana también y los procesos de reorganización ahí no se vinculan al ámbito preconcursal se habla en general de proceso de reorganización y claro por ejemplo países como Alemania la reorganización siempre ha sido judicial y otros países europeos también por ejemplo España es de los pocos países que desde 2009 ha tenido reorganización preconcursal porque nosotros nos adelantamos incluso a la recomendación de la Comisión Europea sobre un nuevo enfoque al fracaso empresarial para introducir esos mecanismos de reorganización preconcursal entonces a la pregunta si reorganizar da estigma claro la respuesta es sí si la reorganización se hace dentro de un procedimiento judicial pero si no se hace dentro de un procedimiento judicial sino en marcos preventivos donde no hay intervención judicial donde los acreedores están de acuerdo con los deudores el estigma es infinitamente menor lo que pasa es que hay que matizar eso es decir ¿cuántos de esos países tienen marcos preventivos? yo diría por el mapa que he visto que prácticamente ninguno son todos lo que pasa es que lo que hay que verlo esto Ana Juana es verlo en el contexto también de si en las jurisdicciones existe una conciencia de lo que son los private workouts y el problema es que en la mayoría de los países tampoco hay una cultura de reestructuraciones privadas entonces o sea es ahí donde el impacto del estigma negativo es mucho mayor al no existir esa otra pata pero fíjate por ejemplo en España si hablamos no quiero dar aquí nombres de las empresas que se han refinanciado no lo voy a dar porque esto es un webinar no lo voy a dar pero yo diría que de verdad se pueden contar las que no se han refinanciado y no ha sufrido estigma ninguna y todas han tenido acuerdos de refinanciación han refinanciado la deuda una vez dos veces tres veces hasta cuatro veces y no han tenido estigma al revés siguen funcionando si una sola de esas empresas la hubiéramos reestructurado judicialmente el estigma habría sido bueno nada habría que haber liquidado sin embargo hemos bueno estoy hablando del tema del estigma pero hay casos concretos pero por la práctica habitual efectivamente el estigma judicial del proceso concursal sin lugar a dudas hecha y destroza muchas compañías pero ¿por qué no hablar claramente de la participación del empresario que quiera acudir a un proceso de reestructuración y darle participación? no tratar de prohibirle la entrada o la adquisición o la participación en un vehículo que pretenda adquirir la unidad productiva sino castigarle con una con una decisión o tacharle de fraude realmente su participación en la transmisión de la unidad productiva y en la supervivencia de la unidad productiva puede ayudar eso ayuda a eliminar el estigma no sé es por poner un tema concreto yo estoy de acuerdo pero eso viene de Marco Aldani o sea eso arranca de Marco Aldani y desde entonces hay un acarreo de entender bueno que ahí el que hace una inajenación de unidad productiva con las ventajas que tiene respecto de obligaciones públicas bueno de ahí viene tenemos ese pero yo estoy de acuerdo totalmente es decir no veo por qué no se podría permitir aunque puede haber ahí una base de fraude porque yo llevo a la empresa a la crisis y una vez que la llevo ahí adquiero eso puede tener hay que tener cuidado hay que tener alguna cautela pero yo estoy de acuerdo pero eso arranca de Marco Aldani y te pongo un segundo ejemplo que creo que nos encontramos todos y que tiene que ver mucho con el estigma en medidas del proceso de medidas COVID se plantea la posibilidad de que el socio que hace frente al al pago de las deudas contraídas o el pago después del estado de alarma podía beneficiarse de votar en el convenio no se le castigaba con la subordinación al contrario en la subrogación esa medida que creo que pudiera ser importante en un escenario post COVID pues parece que todo el mundo se ha olvidado acaba el 14 de marzo de 2022 y es una medida efectiva y es una medida efectiva en los planes de reestructuración porque eso podría computar los efectos del pasivo financiero pero eso requiere un replanteamiento global de lo que es la subordinación en nuestro modelo nosotros optamos por el automatismo eso el automatismo evita litigiosidad pero a costa de menor equidad desde luego pero claro evita litigiosidad porque dices todo el que está subordinado automáticamente y no cabe porque si no todo el mundo intentaría impugnar esa pero bueno ahí son detalles ¿no? Juana volviendo con el tema del estigma todo el tema de las refinanciaciones o sea terminan siendo en forma privada yo lo que refería más es un tema de que el estigma negativo existe la reestructuración o refinanciación privada y de nuevo o sea hablando a nivel global no focalizándome en España el concepto de la reestructuración privada no está tan desarrollado o sea y lo tienes más a nivel financiero pero no a nivel general y también todavía hacía referencia al modelo anglosajón y a la anglosajinación del modelo de reestructuraciones en la comunidad europea y ahí hay un tema también importante que es en Inglaterra como sabes bien tanto los schemes como los restructuring plans o sea en definitiva hacen un trabajo formidable equiparable al del concurso pero no tienen el estigma negativo porque no son parte de una ley de insolvencia sino de una ley de sociedades comerciales entonces o sea yo creo que el estigma es uno de los temas más importantes que o sea en la era post-covid y yo creo que deberíamos todos celebrar la posibilidad de una reestructuración y ver la reestructuración no como una necesariamente como algo negativo que conduce que podría conducir a la liquidación sino como como un una nueva oportunidad una posibilidad de rescatar a la empresa y que deberíamos tratar de ver los medios para desestigmatizarlo el último comentario es perdónme un minuto por dar asentía Ana con la cabeza cuando hablábamos del estigma no sé si ella quería introducir algo en el en el debate no 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 vamos muy rápido que el estigma yo creo que lo sabemos todos llevamos muchos años hablando y ahora me centro en lo que es nuestra experiencia legislativa y ya se dijo que España era uno de los países que mayor estigma tenía cuando se implantó en su momento la ley concursal del año 2003 pero bueno compartiendo muchas de las cuestiones que se han dado sobre el estigma yo simplemente lo único que quiero indicar es que el proyecto de reforma concursal que yo no soy tampoco optimista como Ángel pero tampoco tan optimista como Juana porque creo que creo que es un cambio de paradigma pero creo que vamos a llegar como no vamos a partir en el no vamos a llegar en el partido en el punto cero vamos a llegar con una gran fórmula la reestructuración con creo un tejido empresarial que desde luego ahora mismo las alertas tempranas no es lo que le preocupa es otras circunstancias mucho más graves entonces claro a no partir del minuto cero pues no sé si el sistema nos va a chirriar pero bueno ahí no entro porque eso evidentemente nos llevaría donde no quiero llegar solo quería incidir en una cuestión parte de nuestro estigma aparte de lo que se ha dicho tiene que ver con que nosotros tengamos una sección de calificación concursal y la sección de calificación concursal se mantiene en el proyecto de reforma es decir evidentemente que tengamos esa función sancionadora lo explica el propio proyecto y dice bueno pues que no tenemos una legislación madura y por lo tanto no podemos derivarlo a otro tipo de procedimientos etcétera que llegará en un momento agravada porque yo creo que va a llevar agravada menos generalizada pero más agravada en supuestos en los que se pueda intuir ese fraude que antes ha salido pues puede ser pero es que nosotros no vamos a eliminar durante un tiempo pues sí que se barajó mucho y se habló mucho sobre si había que hacerlo y lo íbamos a hacer pero no se va a eliminar la sección de calificación parte del estigma tiene también que ver con las consecuencias de que uno entre en un proceso y ahora no le pongo nombre concursal o no concursal como muy bien decía Adolfo no vamos a empezar a matizar en un proceso para resolver dificultades o insolvencia y nosotros en ese texto de reforma que era lo único que quería precisar no me enrollo más que nos quedan pocos minutos y me gustaría ver también otras opiniones mantenemos esa sección de calificación e incluso en algunos puntos como digo le damos una vueltecita de tuerca y decimos oye cuidado esto a lo mejor no es general como ahora o no es tanto como ahora pero se va a grabar en otros casos en los que puede haber indicios obviamente Armando ¿puedo? por favor Adolfo creo que además casi ya te toca porque es muy importante tu contribución siempre y una opinión algún comentario sobre esta cuestión del estigma en el mapa en el mapa ese mapa interesante que mostró Rodrigo el estigma se mueve más hacia el este ¿verdad? o se ve más reflejado hacia el este que hacia el oeste me consta porque yo trabajé mucho en los países de Europa central y oriental y en el centro del Asia después de la crisis del 2008 y a mí me me impresionó todavía la asociación tan estrecha entre insolvencia y fraude que existe incluso a nivel de entidades financieras internacionales que tienen ahí o que tenían ahí sus subsidiarias donde veían al crecimiento exponencial de los préstamos en mora de los NPL en ese momento como una defraudación prácticamente cuando era evidente que no pero o sea que hay un tema cultural básico que es difícil de resolver pero el tipo de legislación y el tipo de mecanismo como se hablaba Rodrigo como se hablaba también Ana Belén influye cuando una legislación todavía conserva aroma represivo una legislación concursal indudablemente el estigma se refuerza o se mantiene entonces el tema de las calificaciones de conducta me parece que es clave y esto si quieren un ejemplo comparado podemos ver Argentina y Uruguay por ejemplo Argentina eliminó las calificaciones de conducta hace 25 años y yo diría que hoy en día en los procesos preventivos incluso judiciales no existe ninguna clase de estigma ninguna empresa grande que se presenta a un concurso preventivo tiene temor de salir estigmatizada la quiebra es otra cosa pero en el proceso preventivo no y mucho menos en las reestructuraciones utilizando procedimientos híbridos como el acuerdo preventivo extrajudicial la APE que permitió en la enorme crisis del 2002 resolver la insolvencia de las 90 joyas de la corona para llamarlo de alguna manera las mejores empresas argentinas sin necesidad prácticamente de concurso y sin ninguna clase de estigma o sea los problemas eran otros pero no el estigma en cambio Uruguay que tiene una ley moderna muy inspirada en la legislación española mantiene las calificaciones de conducta y hoy está debatiendo la experiencia de 13 años de aplicación donde no se pueden sacar del estigma precisamente no sólo por la presencia en la ley de esa calificación de conducta sino por un uso desmedido que se ha hecho de ella a los efectos de responsabilizar patrimonialmente perdón personalmente a los administradores en vez de usar las acciones de responsabilidad civil directamente califican la conducta y de ahí automáticamente extienden la responsabilidad de manera ilimitada a los administradores entonces este me parece que es un tema clave sobre las bases culturales del estigma es muy difícil operar y tiene un problema de larga pero sobre las bases activas de la perduración de ese estigma cultural sí se puede actuar yo creo y es posible hacerlo incluso en países que tenemos la misma tradición jurídica y las mismas raíces si se quiere bueno no sé si puedo decir algo más le agrego a Rodrigo lo que decía sobre el tema de los de por qué no ha habido aumento de los SPL cometido totalmente la tolerancia de los acreedores ha sido un factor determinante también lo hemos comprobado en países en los que hemos actuado incluso en el año 2008 pero no es solo por la imagen o por la por el temor a haber deteriorado la imagen de los acreedores si se lanzan a ejecutar es también porque no conviene ejecutar en el medio de una crisis ya que no hay mercado para comprar los activos que pueden ejecutarse y si se ejecutaran masivamente los precios caerían aún más de manera que en las primeras etapas de la crisis es muy común que contrariamente a lo que a veces uno cree los acreedores tengan una tolerancia que se manifiesta en meras refinanciaciones que llaman reestructuraciones incluso para no reconocer las pérdidas porque si los acreedores reconocían las pérdidas que significan esos MPL tendrían que recapitalizar y eso tiene un costo enorme bueno yo tampoco yo último tampoco creo que vaya a haber un tsunami o sea lo mencioné porque es un tema que da vueltas y vueltas en la literatura desde hace meses pero yo no creo que haya un tsunami de insolvencia o es wishful thinking no sé no quisiera verlo pero si creo que podemos volver a lo que llamaríamos la normalidad o sea que va a existir en un contexto de crisis todavía no resuelta y de arrastre de resaca de todo esto que tenemos vamos a volver a tener que mirar a los mecanismos de reestructuración extrajudicial a los workouts a los procedimientos y en última instancia a los procedimientos concursales como algo que va a volver a haber que usarlos y por eso hay que mejorarlos Ángel como vamos no por ser el último digo que no eres el menos importante pero si no te importan quizás tus últimas reflexiones antes de tener que finalizar este encuentro me gustaría escucharte sí yo no me sorprendo del optimismo de Juana porque la conozco siempre ha sido una mujer muy optimista en temas concursales el inicio de la aventura española ese tema pero hay dos extremos aparte de nuestras discrepancias sobre la valoración de los tiempos que vienen el hecho de que haya una gran cohesión entre justicia y economía no es nada extraño siempre lo ha habido normalmente en las normas concursales yo me refería a la cohesión que hay fuera del equipo de gobierno si una reforma tan razonable tan bien hecha tan sensata moral a moral me parece mentira que yo diga esto porque yo no soy de Podemos que son quienes lo han hecho no va a obtener el apoyo la de concursal no lo va a obtener por mucho que Calviño y el ministro o ministra no me acuerdo ahora como se llama de justicia estén a partir de un piñón no se trata de eso de lo que estábamos hablando segunda observación estamos aquí todos vinculando los acontecimientos del post-COVID con la directiva de reestructuraciones la directiva es anterior al COVID la directiva es anti-COVID la directiva es en un mundo sin COVID es un mundo donde hay empresas muchas que todavía que todavía no han llegado a ser zombies y que pueden todavía entrar en una senda de la reestructuración eso sí si tienen mucho dinero para gastar en el preconcurso de la directiva pero no hay ninguna conexión entre COVID y directiva el hecho mismo de que en los textos que se presentan y que explican la futura reforma española se vincula al COVID no es más que una falacia intelectual simplemente pasábamos por aquí y hemos coincidido con el tiempo el hecho del COVID la reforma que yo no critico ni desapruebo ni nada por el estilo es anti-COVID es anti-Post-COVID es todo aquello que puede ser perro sobre un horizonte post-COVID es lo que he dicho antes es lo que he dicho antes lo cual no quiere decir que sea malo si yo no hago juicio al respecto solo que aprovechando que íbamos a tratar el post-COVID hemos metido este tema concursal que no tiene nada que ver con ello porque además las empresas del post-COVID las zombies no van a poder orientarse en un horizonte de reestructuración de perdón de cambio de la estructura de capital los planes de reestructuración solo sirven para los cambios en la estructura de capital no sirve para otra cosa es muy caro para utilizarlo con otro fin por eso España va y yo también coincido con Rodrigo merece la calificación va a salirse del plano este con las microempresas buscando otra vía pero no el de los planes de reestructuraciones lógicamente porque en un horizonte del 98% de pymes no se puede pensar en un cambio de la estructura de capital y se puede pensar al contrario en las historias de siempre en las quitas y en las esperas el 98% de nuestros recursos volverán a ser quitas y esperas y para eso nos sirven los planes de reestructuración para conseguir quita ni espera para eso hay que volver al concurso con convenio o eso sí a la nueva estructura de preconcurso de pymes pero nada que tenga que ver con la directiva y con su piso y con su estrella gloriosa de los planes de reestructuración repito que vienen de otro horizonte de un horizonte optimista del desarrollo de la economía europea y una lucha por captar cuando Gran Bretaña se marcha por captar los hubs de los futuros schemes en Europa nada más no tiene nada que ver con el COVID Ángel si me permites un momento yo creo que esa directiva bueno que viene de la recomendación de 12 de marzo de 2014 efectivamente y entonces ni soñábamos que iba a haber un COVID creo que esa directiva tiene mucho que ver con el Brexit parte de su origen tiene que ver todo es un elemento para hacer competencia a los schemes y decir bueno Europa tiene también un instrumento de reestructuración y no vamos a tener problemas de reconocimiento una vez que se vaya Reino Unido por eso Reino Unido luego los restructuring plans tienen para hacer competencia nuestra directiva en fin hay un tema de competencia legislativa entre estados muy interesante pero lo que es verdad es que lo que empezó con ese origen cuando se manifiesta el COVID una de las grandes fortalezas que van a tener las legislaciones europeas para afrontar ese escenario post-COVID es haber implementado eficaces marcos de reestructuración pero eso es lo que tú dices una y otra vez no no lo digo es una petición de principio no 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 Ángel si es que lo mira fíjate lo diga quien lo diga la propia comisión europea cuando tiene que afrontar ese escenario post-COVID insiste en que esta directiva primero lo dice la propia directiva es un mecanismo para evitar la proliferación de non-performing loans y hace una conexión entre lo que es el riesgo para el sistema financiero y esta directiva que permitiendo que las empresas actúen tempranamente van a evitar la proliferación de non-performing loans eso está en la propia directiva pero eso que tiene que ver con el COVID hombre porque en el escenario COVID es donde va a haber poliferación estamos hablando toda noche de non-performing loans porque se incrementan con el COVID si tú tienes una crisis generalizada el riesgo para el sistema financiero es muy grande o sea hay ahí una conexión las motivaciones de la directiva la mitad son ideológicas es evidente que hay non-performing loans es evidente que esto puede ayudar pero es evidente que no se hizo por eso lógicamente se hizo con otro objetivo buscar la competencia entre europea para los hubs de los schemes y por eso aquí el más rápido el mejor ha revelado una fortaleza exactamente y nosotros debemos hacerlo Juana si yo estoy muy contento con que se haga la implantación de la directiva que te aseguro insisto será por real decreto ley insisto y además debe hacerse porque tenemos que competir con los holandeses que están buscando lógicamente hacer con el resto de las empresas europeas el mismo juego de la estructura cómic que hicieron lo de los schemes claro que tenemos que hacerlo y hay que sacarlo adelante yo estoy totalmente bueno pero por favor no metamos esto con el COVID el COVID lo único que ha hecho es imposibilitar una estructura financiera que permita generar schemes de la directiva de los dos planes de doctoración bueno es ahí tienes que comprender que cada uno tenemos esas apreciaciones y yo sigo pensando que una de las fortalezas de Europa es haber tenido esta directiva para afrontar el escenario post-COVID y luego la última cosa que quería Ángel ha dicho ahora el tema de las microempresas bueno precisamente una de las grandes virtudes que tiene el procedimiento de microempresas que hemos introducido es que es de reestructuración de planes de reestructuración específicos para microempresas es decir como los otros no les van efectivamente como decía Ángel lo que hemos hecho ha sido introducir un procedimiento híbrido que empieza con plan de reestructuración y acaba con liquidación en un concurso de manera que si el plan de reestructuración no sale vas a liquidación concursal y eso es lo que se ha hecho para la micropimia adaptar los planes de reestructuración a las particularidades de la micropime para que a lo de siempre a las distintas Juana Juana pero en el futuro nuestros planes de reestructuración de micropimes que están bien ideados en el proyecto es una idiosincrasia española que hay que celebrar y no lo digo en broma ¿eh? auguro que nuestros planes de reestructuración de pimes que no van a llevar a la liquidación van a ser de quitas y esperas es decir van a ser los viejos y las quitas y las esperas no tienen nada que ver con los planes de la directiva tienen que ver con nuestra historia ¿vale? y tampoco me parece mal pero no saldremos de las quitas y esperas para las pines no lo creo no saldremos no lo creo tenemos que ir a cenar o a comer tú y yo ¿eh? tenemos que ir a cenar el moderador el moderador tiene el papel más desagradable creo que tanto Juana como Rodrigo deberíamos o debería organizar yo creo que un encuentro de 24 horas porque creo que este formato podría ser muy útil porque yo creo que tenemos esa soltura de poder decir las cosas con mucho respeto cariño y con mucho conocimiento y que seguro que nos ayudan a todos mucho y que realmente el mundo de la insolvencia el derecho a la insolvencia pueda progresar en el mejor de los sentidos lamentablemente creo que nos hemos pasado casi 12 minutos del tiempo he visto no sé si alguien quisiera tener una última reflexión no sé Ana, Adolfo un minuto final de mensaje o de idea fuerza os lo permito o sea vamos creo que que sea un colofón de este encuentro de nota no sé si nada medio minuto porque efectivamente no se hemos pasado el tiempo nada yo decir que ojalá la reestructuración en el entorno post-covid que es un poco lo que creo que todos podemos ahora inferir más pues de buenos resultados porque en otro entorno yo creo que discutiríamos menos o estaríamos probablemente más alineados pero que en ese entorno post-covid no nos dé dolores de cabeza y no nos dé alguna dificultad adicional bueno por las circunstancias por mi parte nada más Adolfo una sola cosa que creo que no se mencionó y es que es muy probable que a raíz del covid existan un aumento en el sobreendeudamiento de consumidores es probable que hogares que por vía de haber padecido desempleo o haber tenido que tomar crédito o lo que fuera y esto requiere repensar los mecanismos de resolución de ese sobreendeudamiento concursales o para concursales pero para proveer una una exoneración de esas deudas de una manera rápida con pocas exclusiones económicas y y permitir que 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 puedan volver a al ciclo al ciclo productivo económico sin tener que acudir a subterfugio o a testaferro o a lo que fuera ¿no? Es una de las preocupaciones me parece que en los próximos o sea la preocupación ya viene de hace unos años por cierto desde la crisis del 2008 cuando cuando los cuando se vio por primera vez que el el problema de los créditos en mora de los individuos tenía magnitud macroeconómica cosa que antes no la tenía ¿por qué? porque se había prestado una cantidad enorme de dinero a personas físicas y y sumados significaban que los sistemas financieros de muchos países estaban expuestos a eso entonces ya no era solamente un problema de de ser compasivos con los individuos sino también de actuar en defensa de la estabilidad del sistema financiero esto puede yo creo todavía o debería todavía ser foco de atención en los próximos tiempos para donde no existen todavía mecanismos de exoneración sencillos ir creándolos y para para que y ahí sí en ese en ese ámbito sí existe estigma indudablemente y que sea no sea estigmático no sea caro no sea demorado y se pueda resolver esto si es que si es que realmente como es de prever pasar a ser un problema no ya muy muy puntual de una persona u otra sino un problema generalizado en muchos países esto se se prevé que puede ocurrir en en los próximos par de años muchas gracias Adolfo Ángel tu mensaje final tu mensaje fuerza final si se parece ese minuto de gloria yo lo hablaba un poco cínico voy a decir un poco cínico para no para salir de esto lo hablaba hoy con el con el socio de reestructuraciones de de la firma yendo de paso que también acababa el hombre de salir de un COVID y y mirando estábamos hablando efectivamente del cambio del anteproyecto de algunas cosas y me decía Ángel yo creo que si las empresas aguantan este país cosa que no sé vamos a ganar mucho dinero por esto y es verdad y es verdad al final va a servir para que los puristas ganemos dinero siempre que quede alguien que pueda pagarlo claro eso pero pasa igual con los administradores concursales Ángel nunca pasa la gusto Rodrigo el último lugar para para Juana tu mensaje fuerza y simplemente simplemente agradecer a los panelistas creo que ha sido una discusión interesantísima gracias a todos por su tiempo su voluntad de participar también a todos los que se sumaron hoy a escuchar este debate creo que ha sido altamente enriquecedor dos cositas muy breves uno es en el ciclo de la vida de la empresa tarde o temprano va a haber algún momento de zozobra va a haber algún problema de liquidez y lamentablemente también en algún momento alguno de distrés financiero entonces o sea yo creo que hay que entender que esto es algo con lo que hay que convivir y es algo lo que hay que tomarlo con más naturalidad no tiene que ser no tiene que haber un estigma o sea si lo hay o no lo hay es una cuestión de apreciación y también una óptica diferente en diferentes economías con diferentes vicisitudes y un entorno o un contexto idiosincrático simplemente es hay que entender que una reestructuración ya sea judicial extrajudicial híbrida es lo más natural y hay que encararlo como tal punto el otro tema que se mencionó y pasó casi desapercibido que creo que es una piedra angular en todo este debate lo mencionó Juana es el tema de la digitalización y yo digo digitalización en dos aspectos uno como método de reconversión de las empresas en una situación de pandemia que es lo que las va a ayudar a evitar tal vez una situación de distrés financiero y eso por ejemplo lo he visto en muchas economías donde lo que se llama el negocio a la calle o el high street pierde protagonismo y pasa a tomar gran preponderancia todo lo que es ventas online pero más todavía como una herramienta fundamental de acceso a la justicia y con eso creo que le doy la palabra a mi coorganizadora Juana para que si Armando me lo permite simplemente para cerrar el evento dos minutos para felicitar a los ponentes por sus magníficas intervenciones para agradecer a los asistentes que hayan estado hoy otra vez aquí con nosotros en este cuarto webinar que hemos organizado la Universidad Computense y la Universidad Cunegui de Londres y emplazaros a todos para el siguiente webinar que tendremos el día 3 de febrero interesantísimo sobre cómo va a afectar al sistema financiero esta posible situación de COVID y donde trataremos pues por supuesto los non-performing loans etcétera etcétera quedamos todos emplazados y por supuesto también Ángel a la comida o a la cena hombre tú sabes que yo contigo encantado no me dejen afuera no me dejen afuera pero sin Rodrigo ni ninguno de estos pesados sí 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 exacto sin ninguno muchas gracias muchas gracias a todos me piden por favor que las conclusiones de la comida entre Juana y Ángel las publicéis para que nos la haga llegar en algún momento y lo pide Causo nada menos sí lo pide Causo efectivamente nos pide mucho Ángel y nos querrán grabar y todo será privada muchas gracias muchas gracias a todos ha sido un auténtico placer muchas gracias compartir este rato muchas gracias un placer muchas gracias hasta luego gracias a todos por participar adiós